Con el mejor ritmo musical y las danzas, los hijos del Cují fueron los invitados de lujo por el Centro Comercial Unicentro para la celebración especial de un día más de la raza. Porque ellos nos pueden brindar un recorrido por todas las culturas de nuestro país, que además es muy rico Colombia en este tema cultural y hoy estamos acá en Cucuta dándole una muestra a toda la comunidad cucuteña que nos visita y que siempre viene Unicentro porque siempre encuentra eventos para la familia, eventos para compartir con sus hijos y que son efectivamente lo que Unicentro Cucuta le ha brindado siempre a Cucuta y a Norte de Santander. Y es que por más de una hora la Corporación de Danza, los hijos del Cují, plasmaron en la plazoleta principal del Centro Comercial una muestra cultural de la riqueza de la costa colombiana. El nombre lo tomamos del árbol representativo de nuestra región, que es el Cují. Este árbol es de origen arábico, es traído de Arabia y fue tomado por la comunidad Motilón Barí. El nombre en voz Motilón Barí del árbol significa árbol pequeño entre los grandes. Esta agrupación está compuesta por estudiantes del SENA, que completan casi nueve años en busca de su objetivo rescatar el toque cultural perdido en una sociedad envuelta por el consumo y la moda. Tratamos de rescatar y de fortalecer el folclor colombiano, porque vivimos en una ciudad realmente que tiene una invasión de mucha aculturación, entonces trabajamos por ello. Para el décimo mes del año, Unicentro tiene preparados los mejores eventos para recibir a todos los visitantes del eje fronterizo. Sí, nosotros siempre pensando en la gente que nos visita, tenemos caminata zombie el 25 de octubre, estamos invitando a toda la gente de Cúcuta para que venga, se inscriba en nuestro punto de información. Adicional a eso, tenemos nuestro seminario de programación neurolingüística, que se llama Cortando Ataduras, donde se ayudan a contar unas herramientas bien importantes para liberarte de cosas que te han atado siempre. Y bueno, estamos, además de muchísimos eventos más que vamos a tener, el 31 de octubre, también nuestro show musical Acostumbrado para los Niños. Excelente muestra cultural del Día de la Raza seguido en el Centro Comercial Unicentro, que en noviembre prepara el cuarto festival de danza folclórica.